Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y después de los nerfeos a muchos subfusiles hay un arma que vuelve a cobrar protagonismo y estoy hablando de nuestra querida MP7 que en los primeros 11 metros es el subfusil complemento de sniper que más rápido mata más que la Bullfrog, la PPSH y demás como veis en la imagen en color naranja y luego a partir de los 25 metros se equipara en tiempo para matar con la PPSH y la Bullfrog que junto con la MP7 son los mejores subfusiles como complemento de sniper así que hoy os traigo una partidita con el combo MP7 y Swish que os dejaré por aquí como siempre como las tenía configuradas así que nada gente, os dejo con la partidita espero que os guste y... let's go yo tengo UAV, yo tengo UAV el UAV es un poco... pipo, pipo yo voy para Ray que creo que... yo voy para Taronga tenemos UAV, ¿no? mira rico, rico, eh daje ma... tiro han pillado armas, tíralo tiro son 4, eh bueno, por aquí no tengo a... a nadie uno a tú uno en hotel un ataque aéreo de precisión aliado en camino hostias está batido otro, y otro roto, eh roto mal está por abajo está subiendo, ¿no? ¿no es roto? no, no, creo que no ah, no, está abajo, está abajo madre mía está en la habitación, creo, eh vale me he pillado una UAV y... autores muy rico, la verdad muy rico, la verdad llevo... voy al trario, llevo como a Taronga no, basta hay equipamiento, le llegan aquí ¿vías, coche? ¿tees UAV, Galgo? ¿tees UAV, Galgo? no, tengo aéreo no tuve yo siquiera ah, pero estamos hablando de estos parcalones nosotros nada, hay que ir hacia aquí, tío ¿acaba de salir una ahí o soy? me lo imagino sí, ha salido un punto por ahí es que está súper roto el UAV, tío sí, va, está apucadísimo el UAV una parte a la izquierda ¿y otro de aquí, tú? naranja voy para naranja, yo mirad el otro UAV, si podéis lo tengo, lo tengo no los veo ¿estamos por aquí, yo? me pillo el camión me pillo el camión me pillo el camión está en la tienda, Galgo tiro uno me lleva a otro close, 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 ya, Javi otro, el otro el de café del abatido el de café del abatido hay bastante un abatido si, sos como el fan blanco el del camión otro abatido hay otro ahí, eh otro abatido vale, pues ya está hay que pillar el del puente, Gwyn disparan de aquí está en la tienda el de café del barrio está en la tienda el de café del barrio que ha pasado me está enterando un arco, tú muerto, muerto, muerto muerto, muerto ¿cómo? en verde hay gente ¿me han pillado a Goss? sí, sí, sí ¿me han gasto? voy a verotela a este bueno, voy a verotela a otro en verde había gente en verde, eh o sea, aquí llevo UAV, ¿lo queréis? eh, yo tengo otro tíralo tíralo, tíralo tíralo tiro yo ok, vamos ¿qué cosa me? vale tres atrás, tú marcalos están cogiendo caja, eh, los tíos fantasmita miren como locas vamos por aquí yo voy izquierda a derecha un puto RPG son cuatro, eh no, tío un abajo de la casa ¿tienes otro UAV? sí ¿o queréis? sí ahora que tú no de la casa veo por el de abajo un poco sin placas yo por ahí ha salido por... ha salido uno ha salido dos ha salido dos voy a espalda yo una ha batido arriba de la casa que algo te remató ahí yo yo paro aquí, arriba baiteé un poco este está roto bueno ah, no bueno lo he batido muertos o no? sí, sí, muertos, muertos te remató a todos que... que creía que me estaba tirando a mí en el RPG digo, me mata me bajo el otro te ha tirado abajo me disparan... me disparan desde... gasofa lo veo, lo veo un arroce roto ese hay otra aquí ostia, me la pegan de izquierda, eh con ghost ahora pues es uno, es uno, es uno es uno, es uno no, no, no el otro te mato comenzamos el barrido de radar mente de aquí, eh creo que me voy a tirar, eh creo que me voy a tirar, eh arriba mío yo tengo aéreo ¿en tejao? sí ha saltado, hombre estos están yendo están yendo o no, está en segunda gente en... 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 sí se están pegando se están pegando, sí no estoy metiendo mira nadie, nadie tiro, tiro, tiro UAV blanco, uno hay uno dentro, ¿no? sí, en un garaje han entrado no lo escucho está en este garaje ven aquí, Galgo ven aquí, ven aquí ¿está Stun? ¿está Stun? no, otro más mando, mandito, otra vez son dos está roto uno yo me curo, eh vigila tú tú juega, tú juega vale, ha batido uno ah, vámonos, tío siento que no está uno, no aquí izquierda fuera ahora vienen los otros cuatro vienen los otros cuatro vale, 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 vale ah, vale a lo mejor era este, eh que no se ha hecho tal vez no, no, no tiro yo, tiro yo tiro yo, tiro yo vale hostia escopeta un lugar un lugar eh, te doy res yo iré a por estos cuatro hay gente en hotel y vamos a verde vale, pero tú tienes para revivir, ¿no? vale eh, pídate el coche Galgo para verde si quieres te lo dejo cuatro aquí, eh, Galgo en verde para snipear van con fantasma para lutar lo de piscina se pegan con what the fuck se pegan por aquí, creo los de verde ¿me pongo puente yo? ¿dónde están? no lo sé, por aquí creo pero no sé dónde están ¿tienen su AVs? el, el veo, el, el en el puente, en el puente ¿por qué no me abre el paracaídas, tío? ¿por qué no me abre el paracaídas? el túnel, perdón no ha latido voy, voy, voy voy cheto ahí dentro de llegar ese es un solo que ha comprado en la tienda vale, 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 sí, sí, sí remata a ese y le pongo un tirado voy a otro, eh, por ahí a ver si salen, tío a la derecha de donde suele haber tienda no me he jacurado me he jacurado bueno ahora si, 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 soy yo en la tienda de un piso ¿están ahí? tengo, tengo, tengo tengo en la roca ha batido aquí arriba 45 metros por tienda más o menos en la caseta, en la caseta ha salido vale, lo veo roto, roto, roto hay otro, otra izquierda roto, roto, abatido no, no copeta, copeta ha roto ha roto ya había gente en hotel, Galgo por si quieres ir ahí vale, recógeme y vamos a revivir no es que me ha matado a él antes que yo a él chocan tiene muchísimo alcance hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente estoraje, piscina eh por mal ya de a donde vamos eh no se vamos, vamos aquí he amorado que habíamos matado que ahora vamos a matar a uno bueno lo vamos a intentar Buah, la gente que hay El coche, el coche, ojo Si, si, lo he jodido tu Aquí, aquí, son dos Una ha matido En verde una ha matido En verde Por ahí otro blanco Roto uno por allí Muerto, muerto Vale, Pascual Luego es mucho tuya, ¿no? He roto a uno Enfrente Otro más, enfrente Me tengo que curar No, por atrás, por atrás, por atrás Me tengo que curar yo Un res ahí alante De la vuelta Me ha pegado otro atrás No sé si es de la misma parte Creo que no es la misma parte, ¿eh? Son varias partes Sí, sí, es de la misma parte Yo voy a lotearme aquí, ¿vale? A naranja Vale Y no sé si hay algo por ahí Siguen allí, siguen allí Por donde he muerto yo Por azul, dos Es gente del aeropuerto, ¿eh? Creo que están disparándoles Una matida azul Esos eran dos Hay un gulag por ahí, por frente Voy a dar un poco la vuelta Me disparan de derecha Hay un coche aquí Delante Uno Lo he visto, lo he visto Son varios Voy abajo yo con vosotros Rota uno Ha abatido el de bajo el coche Uno ha abatido Uno en el coche de la derecha Ha abatido, ha abatido derecha Otro, otro Otro He roto uno que se, de izquierda De izquierda, de derecho, yo De izquierda, yo De izquierda justo He fallado Está detrás del tren ese Cracket Bueno, es que a los de arriba Los de arriba, la gente del aeropuerto No lo sé Y los que nos dispararon cuando cruzamos por derecha Hemos cruzado por el estoraje Y nos han disparado de derecha A ver ahora qué ocurre 49 metros delante, por azul Sí, pero sí, sí Serán los de aeropuerto arriba Vamos abajo, ¿no? A ver si podemos matar la otra parte, ¿no? De mientras Creo que ¿En otra parte? ¿Cuántos nos quedan? Siete Pues cuarteto y trío, ¿eh? Tengo uno conmigo Muerto Estaba en la parte de abajo Pues tú tienes cuatro o tres, ¿eh? Otro Voy para ahí Marcado ¿Esto es de llegada? Tiene fantasma Ya no sé dónde está Se ha ido Tiene que venir Ah, ha sido Vale, pues quedan Cuatro arriba del todo Nos da arriba, sí Arriba, 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 aquí Muy cerca ya ¿Han bajado? ¿Han bajado? Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro Aquí, aquí, aquí Yo tengo más cara legendaria, ¿eh? Por si hay que jugar Yo también, yo también Roto Roto ¿Para otro lado? Au, au Ataque a Prezi Uno por ahí, Wester Por ahí Blanco ese Bueno, puedo cruzar Tira uno Me podéis cubrir un poco Arriba, arriba uno No, no, tengo tres Tengo tres Tengo tres Dispara, dispara Tengo tres Tengo tres No, no Tengo tres Se me tira No Marco uno Roto Se tira otro Se tira otro Batido A la parte de arriba Tira vuestro Tengo a tuyo Quedan dos, ¿eh? Solo... Ah, no Solo quedan tres Me han dejado una de vida a mí Solo queda uno Solo queda uno El de arriba del todo No creo que no está arriba ya, ¿eh? Vale Estoy stun Arriba del todo, Javi Vale, muerto, muerto, muerto El otro no se pinchaba Buena Madre mía Bonito